20 periodistas escolares de Guamachuco compartieron experiencias con los consejeros regionales de Sánchez Carrión y Otusco en la Casa de Gobierno Regional. Los estudiantes del Colegio César Vallejo llegaron liderados por su alcalde escolar, quien también ejerce el periodismo desde las aulas. Y estamos ganando esas experiencias con el objetivo de que el alumno o el joven pueda desarrollar sus capacidades comunicativas y pues tener una sociedad libre y responsable. El consejero regional de Sánchez Carrión felicitó la participación de los jóvenes y su interés por su provincia. Ellos van a sistematizar toda esta visita para que en Guamachuco lo den a conocer también a través de los medios de comunicación. Los estudiantes también dieron muestra de su talento para la declamación. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que les haga nada, le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves, los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos.